El romance entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal ha generado un gran revuelo desde que se confirmó hace unas semanas. La noticia se dio a conocer en una entrevista con la revista Hola Américas, donde Ángela, de 20 años, describió su relación como una continuación de una historia que la vida hizo pausar para permitirles crecer y extrañarse mutuamente. La gente me pudiera robar esa oportunidad de yo vivir la etapa que estoy viviendo porque es una etapa preciosa, misma etapa que nunca he tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer en este sueño. Y esta es otra, esta es una etapa más, más no me defino. O sea, yo quiero ser Ángela y tengo a mi pareja. Su historia comenzó en enero de 2018, cuando se conocieron gracias a Pepe Aguilar, el padre de Ángela, durante un evento llamado Jaripeo sin Frontera. En aquel entonces, Ángela tenía 14 años y Nodal, quien apenas empezaba a destacar en la música, tenía 19. A pesar de que su relación no fue inicialmente bien vista por la familia de Ángela, debido a la diferencia de edades, su amistad creció y se fortaleció con el tiempo. No, yo nada más creo que tienes que ser honesto. Obviamente hay días buenos y hay días malos, pero lo único es que tienes que estar abierto a la posibilidad que todos los días pueden cambiar. En 2020 grabaron juntos el tema Dime Cómo Quieres, una colaboración que posiblemente reflejaba los sentimientos que ambos compartían en ese momento. Aunque no se conoce exactamente cuándo comenzaron a salir oficialmente, su cercanía se hizo evidente en redes sociales, especialmente después de que Ángela mostrara apoyo y administración por la relación previa de Nodal con la cantante Kazú, llegando incluso a autodenominarse tía de la bebé que esperaban y a comentar sus fotos con reacciones como fan de su relación. Lamentablemente parece que la relación entre Ángel Aguilar y Cristian ha tenido un final complicado, con una bebé en medio y críticas por parte de los internautas. Nodal ha salido a dar explicaciones describiendo su experiencia como algo precioso y afirmando que este amor ha sido un largo proceso que finalmente se ha concretado. Mientras tanto, Ángela ha pedido tiempo para explicar su versión de los hechos, asegurando que no han dañado a nadie y que está viviendo su amor sincero mientras crecen como individuos jóvenes. En una entrevista enfatizó que no deberían ser juzgados antes de que se conozcan todos los detalles y que merecen comprensión antes de cualquier crítica. No rompimos a nadie, no rompimos nada, es amor. Tenemos 20, 25 años, estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a amar, estamos aprendiendo a ser adultos. Denos chance y luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho o cuáles han sido nuestros pecados. Cristian Nodal, nacido en Caborca, Sonora, el 11 de enero de 1999, es reconocido por popularizar el género musical conocido como mariacheño, una función entre la música mariachi y norteña, comenzando su carrera musical a los 17 años y que destacó con éxitos como No te contaron mal, Nada nuevo y De los besos que te di. A lo largo de los años, Nodal ha sido objeto de atención por sus relaciones amorosas públicas. En 2017 lanzó la canción Te Fallé, dedicada a una exnovia, Luisa Fernanda Macías, con quien tuvo una relación durante su época de preparatoria. Ese mismo año tuvo una relación breve con la cantante Estibaliz Badiola. En 2019 comenzó una relación más estable con María Fernanda Guzmán, que terminó un año después cuando conoció a la famosa actriz y cantante Belinda. Su relación con Belinda, que incluyó un compromiso en 2021 y planes de boda, terminó en febrero de 2022 en medio de controversias y acusaciones mutuas. Después de su separación con Belinda, Nodal inició una relación con la rapera argentina Julieta Casuscelli. Juntos anunciaron en redes sociales la llegada de su hija Inti, nacida en septiembre de 2023. A pesar de que parecía haber encontrado estabilidad, anunciaron su separación de mutuo acuerdo en mayo de 2024, siete meses después del nacimiento de su hija. La vida amorosa de Cristian Nodal ha sido una montaña rusa de emociones públicas, atrayendo tanto admiración como críticas por su relación mediática y sus repentinos cambios sentimentales. Las redes sociales se han visto inundadas de opiniones divididas, con algunos acusando a Ángela de ser una roba maridos, debido a la especulación sobre su amistad previa con Casu, quien era pareja de Nodal y madre de su hija Inti. Se ha sugerido que Ángela podría haber tenido algún papel en la ruptura entre Nodal y Casu, alimentando así las críticas hacia su relación con el cantante. A pesar de la controversia, Cristian Nodal y Ángela Aguilar decidieron dejar de ocultar su relación y sorprendieron al público durante un concierto en el Auditorio Nacional, al interpretar juntos el tema Dime Cómo Quieres y sellar su actuación con un beso, lo que provocó una gran emoción entre sus seguidores y más comentarios en las redes sociales. El romance entre Nodal y Ángela continúa siendo objeto de atención y debate en las plataformas digitales, reflejando la intensidad y la polarización que a menudo acompañan a las relaciones públicas de figuras del espectáculo. Ángela Aguilar Álvarez Alcalá Nacida el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California. Es una destacada cantante mexicano-estadounidense especializada en música regional mexicana. Proviene de una reconocida familia musical conocida como la Dinastía Aguilar. Su padre es el famoso cantante Pepe Aguilar, mientras que sus abuelos paternos fueron los legendarios artistas mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. También cuenta como un tío Antonio Aguilar Jr. y un hermano Leonardo Aguilar, quienes continúan el legado familiar en la música. Ángela ganó gran reconocimiento internacional en 2018 después de interpretar La Llorona en la 19 edición de los Premios Grammy Latinos, lo que le valió la admiración y aplauso de diversos sectores, incluyendo figuras icónicas como Vicente Fernández. Este año alcanzó otro hito al recibir el reconocimiento de Dinastía Musical en la gala de los Billboard Mujeres Latinas en la Música. Este premio la destacó junto a otras destacadas artistas como Karol G, Camila Cabello y Ana Bárbara, subrayando sus influencias y contribución al mundo de la música latina. Siento como un gran alivio y un gran privilegio el formar parte de una familia que ya vivió todo lo que yo estoy por vivir. Siento como que me agarran, me abrazan y me cuidan y me llevan por el buen camino. Y no solamente con palabras, sino con acciones. Aguilar ha alcanzado un lugar destacado en la música regional mexicana, consolidándose como una de las artistas más importantes de su género. Sin embargo, su camino hacia el éxito no ha estado exento de controversias. A menudo su sinceridad y autenticidad la han puesto en el centro de la polémica y en las redes sociales. A pesar de esto, nunca se ha cuestionado su innato talento para el canto y la interpretación cualitativa, que han sido ampliamente reconocidas y admiradas en el ámbito musical. Ángela Aguilar ha enfrentado críticas por su comportamiento percibido como falta de humildad y empatía. En mayo de 2022 generó controversias al publicar en Instagram una historia donde se burlaba de una comparación de sus tenis valenciaga con un diseño más económico realizado por su madre, Annelise Álvarez. Aunque Ángela encontró la situación graciosa, muchos en las redes sociales la acusaron de ser clasicista y de no tener empatía hacia quienes no pueden acceder a productos de lujo. Y además, ha sido criticada por situaciones donde se le ha percibido como arrogante, como una incidente donde, según algunos testigos, no trató con respeto a un anciano que le abrió la puerta. Ángela ha salido a dar explicaciones sobre estos eventos, pero su reputación ha sido afectada por estas percepciones negativas. A principio de 2023, Ángela se vio envuelta en una polémica mayor. Cuando se filtraron imágenes explícitas que supuestamente la mostraban, la cantante negó vehemente la autenticidad de estas imágenes, afirmando que eran productos de fotomontajes maliciosos. En un comunicado en Instagram, expresó su indignación y solidaridad con otras personas que han sufrido acoso cibernético y anunció que su equipo legal estaba abordando el asunto. Me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo. Estos eventos han puesto a Ángela Aguilar en el centro de diversas polémicas y críticas en las redes sociales, eclipsando en ocasiones su talento musical y generando debates sobre su imagen pública y comportamiento. Ángela Aguilar ha enfrentado críticas y controversias a lo largo de su carrera, algunas de las cuales han afectado su imagen pública. Uno de los episodios que generó gran indignación entre los cibernautas mexicanos fue cuando expresó en redes sociales que era un 25% argentina, coincidiendo con la celebración de la victoria del equipo argentino en la Copa Mundo. Muchos consideraron inapropiado que hiciera esta declaración ante su país mexicano, que tanto lleva en la sangre, país que ha sido fundamental en su carrera y crecimiento como artista. Las críticas hacia ella han incluido acusaciones de egolatría y presunción, lo que ha llevado a llamados de cancelarla en redes sociales, sin embargo, como en el caso de muchos artistas públicos, sus acciones y declaraciones están constantemente bajo encrutinio y pueden ser malinterpretadas o juzgadas de manera injusta. A pesar de las adversidades, tanto Ángela Aguilar como Cristian Nodal continúa mostrando su amor públicamente a pesar de la lluvia de críticas que enfrentan. Ambos parecen estar decididos a vivir su relación y su momento personal enfrentando los desafíos mediáticos con determinación. En definitiva, la vida de los artistas públicos está marcada como una intensa tensión mediática y aunque enfrentan críticas y controversias, también tienen derecho a vivir sus vidas personales y relaciones amorosas sin ser constantemente juzgados por el público. Pero ahora dime, ¿tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.